En este caso en particular nosotros participamos como ente provincial, pero el que tiene las facultades de regular las tarifas de lo que son las empresas transportadoras del país, en este caso Transnoa, que cubre seis provincias del noroeste, es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica. Lo que están fijando es un cuadro tarifario de transición. Ellos han hecho una auditoría y han revisado los procesos anteriores, considerando que las empresas han tenido mucha ganancia, poca inversión y que ha bajado la calidad. Nosotros, al menos en calidad, sí podemos decir que Transnoa está en una situación de servicio, digamos, por lo menos irregular y hasta pésimo. No tienen funcionando los telemandos, no tienen personal suficiente, tienen 355 empleados para seis provincias. Lo que permite decir que hoy, ante una incidencia que está a cargo de Transnoa, la reparación, demoran demasiado. Para hacer seis kilómetros, la última vez donde Orán había quedado sin luz totalmente, demoraron 55 minutos en llegar. Esto habla de que no tienen operadores de servicio. Y por otro lado, tampoco tienen fiabilidad los reportes de las incidencias. Nosotros hemos dejado en claro que si la empresa ni siquiera desmaleza, no puede plantearnos en agosto o septiembre que hay casos fortuitos por la quema de pastizales. En realidad, cada vez que se queman los pastizales, los vecinos o los usuarios padecen corte de servicio. Entonces, nosotros lo que le hemos pedido es al ENRE que proceda a hacer auditorías constantes o que eventualmente, en el marco de convenio de colaboración con nosotros, que trabajemos de consumo para evitar que esta empresa siga provocando daños. ¿Cuáles son los daños? En lo que es el mes de noviembre, nosotros en localidades como Morillo o Comorán, hemos detectado que del 100% de cortes de servicios, 20 se corresponden con Transnoa. Mire usted cómo afecta la calidad del servicio. Y por supuesto, los cambios de tensión también provocan roturas o desperfectos o daños en electrodomésticos. Y tampoco ellos se hacen cargo de esos daños. ¿Sería inminente esto en torno a aumentos o hay un análisis sujeto a lo que el Ente Regulador Salta plantea? No, ellos están planteando un 30% de aumento. El ENRE tiene que resolver. Insisto, es una categoría tarifaria transitoria. Pero nosotros nos hemos opuesto como corresponde y hemos anticipado que eventualmente iremos a la justicia. Pero Transnoa tiene que trabajar y tiene que tener solidaridad. Acá esa empresa en un año y cuatro meses jamás vino siquiera a ponerse a disposición para ver cómo logramos una mejoría. Esto habla de que no les importa. Y bueno, a nosotros sí nos importa qué pasa con el servicio. Al usuario se le paga la boleta completa a EDESA y después le dicen que hay un actor que es Transnoa que eventualmente provoca los cortes. Bueno, ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo y en definitiva lograr de que esta empresa mejore.